bueno pues comienza el resumen cansino de nuestra jornada en argovejo que vamos a subir al valle de tejedo hace un poco de fresquete 7 grados bajo cero aproximadamente vamos a ver qué tal está por ahí arriba vamos para arriba para arriba ha congelado parece que sí que hace es que te mira cómo está esto cuando vamos vamos por la derecha para la derecha dice esteban que para la derecha y luego bajamos por el otro lado por las escaleras vamos por aquí y volvemos por aquí que es esta trampa cerrosa y peña verde y ahora nos vamos por ahí se pasa vámonos que hay agua así es que es por aquí arriba joder bueno seguimos subiendo y empiezan a asomar las primeras las primeras hallas haya donde las haya para esa zona de ahí subiendo mira el piquín ese que había ahí a la izquierda del camino que lo veíamos allá arriba ahora lo vemos bueno nosotros vamos a subir por allí al pozo aquel de la nieve que está por allí pero me voy a asomar aquí a ver qué se ve desde este cerrito mira el valle el valle por el que hemos subido al principio nada más empezar la ruta teníamos a la izquierda una peña así bastante alta pues era esa que se veía abajo el que abajo ha quedado valle bonito eh pues venga al pozo contadero vamos a ver qué nos explica aquí el contadero al estar rodeado el camino de peñascos las ovejas se habían obligadas a atravesar el camino en fila india lo que permitía al pastor aprovechar el momento para censar el rebaño y comprobar que ninguna red se había quedado rezagada el contadero veis ese estrechito por aquí no quedaba más remedio que pasar de una en unas y así las contaban estos son los que están contándonos vamos a ver el telescopio más rústico de españa el telescopio del pozo de la nieve si miras por aquí te señala dónde está el pozo de la nieve vamos a ver hay que mirar por ahí seré capaz ahí ahí al fondo ahí se ve ahí está el pozo de la nieve veis telescopio rústico como como tiene que ser de madera señala el pozo de la nieve que está allá arriba que raro que en una excursión casina no se nos pega un perro eh mira ya está aquí con nosotros pero es que hombre hay dos bueno pues nos hemos desviado un poquito de la ruta porque estamos subiendo hacia el pozo de nieve del que ya os he hablado antes un pozo en el que se recogía la nieve que caía naturalmente por aquí por estos lares y que gracias a la altura y a la profundidad hacia la presión se mantenía durante todo el año entonces la gente subía a por esa nieve ya compactada hecha hielo para tener hielo en sus casas cuando no había nos hemos desviado un poco de la ruta que lleva por ahí abajo y estamos subiendo al pozo que debe estar este va que está unos 1.600 por ahí pues vamos para allá ya estamos ahí cerquita bueno ya encontramos las primeras nieves y una puerta de hitos que nos indica el camino la vereda por aquí para arriba si, si, vais bien por ahí 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 mira, para bajar, para la bajada lo tenemos más fácil bueno, es que yo la última vez que vine al pozo había que trabajar un poco para llegar a por hielo eh no era tan fácil no era tan fácil como ahora que abres el frigorífico y ya está no, en esta época había que trabajarse e ir a por el hielo por los cubalibres por aquí cada vez son más frecuentes los neveros un pequeño pozo otro pero el pozo de nieve todavía no hemos llegado ande andará chan chan más arriba vamos, que no queda nada, estamos ya ahí mira este hito, este hito tiene hasta arco y todo, este es de diseño veinte metros veinte metros el pozo de nieve el frigorífico de la edad media bueno vamos a ver lo que hemos llegado el pozo de nieve el frigorífico de la edad media bueno y de no de tan edad media se ha utilizado según me han venido contando hasta... hasta que años Esteban? hasta la guerra? no, no, para acá de la guerra se usó mucho cuando se utilizaba para llevar las truchas frescas a Madrid para llevar truchas frescas a Madrid cogían aquí el hielo y se lo llevaban para Madrid las truchas o sea que fíjate hasta los años 50 se usó vamos a ver el pozo de nieve yo me acuerdo en el año todavía subían al Jordans wow el pozo de nieve voy a dejar el palo aquí esto es cuidado ahí ahí está la nieve ahí abajo, mírala dices tú de bajar, la madre que me parió no, no la bajada era por ahí atrás hay que bajar con una cuerda por ahí no, 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 no hay cuerda? no, no, no la veo no se ha bajado por aquí ni de coña ahora vamos por el sitio por donde se ha bajado ah, se ha bajado por otro lado sí se ha bajado por ahí, para allá un poquito para allá bueno, pues ya lo habéis visto lo que hay ahí abajo bueno, fijaros ese es el frigorífico de nuestros abuelos y bisabuelos aquí, claro, esto está sombrío está metido aquí eso sí había que echarle narices para bajar ahí a sacar la nieve y el hielo porque claro, hay que... hasta aquí hemos tenido que subir pero después hay que subir y sacarlo ¿eh? ahí está la nieve por aquí vemos el pozo pero obviamente por aquí es caída libre ellos entrarían por aquí atrás vamos a ver vamos a investigar sin matarnos mucho casi toma el palo bueno, voy a llevarlo no bueno la bajada fijaros, eh la nieve, mirad imaginaros si esta que está aquí esta está a la vista es casi hielo puro imaginaros cómo está la de abajo que está total y absolutamente comprimida bueno, pues por aquí iban bajando descolgándose por aquí destrepando poco a poco mirad qué chupiteles hay ahí, eh fijaros lo que tenían que hacer nuestros antepasados para algo tan sencillo como lo que hacemos ahora que es abrir el frigorífico y sacar hielo pues ellos para mantener los los alimentos tenían que ir hasta estos espacios naturales donde el hielo se se mantenía durante muchos meses incluso hay años con mucho mucha nieve en la que se mantenía durante todo el año y venían aquí a por la nieve sacaban bloques cortaban bloques como podría ser este así pues lo cortaban lo subían y lo montaban pues unas veces a a lomos de de mulas o de burros y lo bajaban nuevamente por el camino hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta donde hemos salido el pueblo de Argovejo ahí abajo y allí pues lo trataban pues trataban de que no se les calentara lógicamente pues lo lo envolvían con pues con hierba con paja seca para que no se les descongelara y gracias a eso podían llevar algunos alimentos como nos explicaba antes mi amigo Esteban podían llevar algunos alimentos como las truchas que se pescaban en los ríos de aquí de León pues las podían llevar hasta Madrid y por eso en Madrid se podían comer truchas leonesas hace años cuando no existían los camiones frigoríficos el pozo quedó donde está está dándole el sol para allá arriba quedó el pozo hemos bajado ya hemos llegado a donde estaba la nieve y ahora por ahí para abajo la prueba de que hace frío aquí en este pueblo eh está fresquete está fresquete todo el mundo todo el mundo con la puerta se le han quedado de la puerta se les acerdo todo el mundo se los hechicó y se les acerdo de la puerta y se les acerda un después se les acerdo les acerdo un Mira que chulo estos árboles aquí El hielo nos corta el camino Bueno, hemos tenido que hacer aquí unos pequeños números de la cabra Se ha complicado un poco más porque había hielo Si no, pues nada, es una trepadina de 5... Bueno, aquí ya ni trepada, esto es subir Ese es el primer cachito, que como hay hielo, hay que tener cuidado Presento a Draco Hola, Draco, mira Draco No, no, porque se llama Draco, que lo pone en el collar Ah, lo pone en el collar Ha venido a acompañarnos en el paso ese complicado Ha venido Draco El otro no sé cómo se llama Bueno, estaba claro que ir por el barranco era imposible Paredes verticales Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido bordear esa peña Hemos salido por ese alledo De ahí atrás Y hemos cruzado ahí ese pedrero Y ya hemos venido para acá La otra opción es ir por el barranco Pero el barranco tiene cascadas, peñas, agua y de todo Eso para el verano Seguimos Seguimos Draco nos ha ido guiando todo el camino Es un tío que es un monstruo Bajando por el alledo Ya casi, 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 casi Estamos A nivel Del arroyo Mira, mira, mira que es un monstruo que ya Tiene caso a mi Tiene caso a mi Por abajo Nooo Que no paso Por arriba ¡Ah! Si es una cascada más bonita, está concierto. ¿Queréis ver otro de esos paisajes del Señor de los Anillos? Pues mirad lo que hay aquí. ¡Alucinante! Ha merecido la pena hacer un pequeño destrepe. Allí había un problemilla con el hielo en la pared. Pero fijaros, gracias a eso hemos conseguido llegar hasta este alledo. Impresionante. ¡Agua! Bueno, pues despedimos el alledo, el barranco. Y yo creo que casi casi ya la ruta, porque ya lo que queda es llegar hasta el pueblo y comer. Bueno, hoy vamos a comer en Casa Pepín. En Casa Pepín, que nos ha dicho que nos va a preparar un poco de chamfaina de primero, que debe ser un caldo hecho con picadillos de hígado, caldo calentito para entrar en calor. Y... Después, un plato con patatas, huevos y lomo que dicen que está de muerte. Así que... ¡Vamos! Se acabó el barranco. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!